Bueno, estas son las imágenes de la parroquia San Sebastián, en el sector de Pizarro, donde está en proyecto de construirse. Y vamos a saludar al padre Norvén, quien es su párroco y quien está liderando el proceso de la construcción de lo que será la parroquia de San Sebastián, en el sector de Pizarro, la Comuna 4. Bien amigos del Parche Televisión, nos hemos desplazado hasta el sector de Pizarro, donde se encuentra el padre Norvén García Salazar. Padre, bienvenido al Parche Televisión. Muchísimas gracias, me plaza muchísimo saludar a todas las personas que nos pueden ver a nosotros a través de la página web. Padre, el día Jueves Santo, ¿qué significa para la Iglesia Católica y para toda la comunidad el mensaje? Bueno, el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor, el Lavatorio de los Pies, pero fundamentalmente en la Iglesia celebramos 13 mandatos que hizo el Señor. Primero, el mandamiento del amor. Segundo, la institución de la Eucaristía. Y tercero, la institución del sacerdocio ministerial. Primero, nosotros estamos trabajando en una cosa que es fundamental para nosotros en la Iglesia, es el trabajo de la comunidad. Estamos tratando primero de formar una comunidad, una comunidad de personas que tienen como centro a Jesucristo. Partimos desde allí, como en esta experiencia cristiana. Desde ahí pensamos en lo que es la construcción del templo y en ese proyecto estamos. Sintra, municipio de Yumbo, 50 años, apoya esta transmisión del Parche Televisión. ¿Los sectores que se benefician con esta capilla? Bueno, nuestra parroquia arranca precisamente desde el río Yumbo, desde Carrilera y río Yumbo hacia el norte, es decir, limitamos con vijos. Por lo tanto, nuestra parroquia comprende Huacandá, portales de Yumbo, Gaitán, Pizarro, Cacique Jacinto y los corregimientos de Mulaló, San Marcos, Veredas Mangavieca, Platanares y Paso del Toro. Padre, el mensaje final para la comunidad del municipio de Yumbo en esta Semana Santa, Semana Mayor. Bueno, creo que son dos mensajes fundamentales, me parece importante, en esta Semana Santa como Iglesia Católica para todos los cristianos que nos pueden ver a través de la página web. El primero, hay que recuperar el lugar de la familia en nuestra sociedad, el lugar de la familia donde nos encontramos la pareja, esposo, esposa, donde educan a los hijos, forman a los hijos, donde los papás saben dónde están los hijos, donde los papás aman a sus hijos, son capaces de decirles que los quieren, se preocupan por su educación, por su formación, pero también saben dónde están sus hijos, que sus hijos no se les salgan de las manos, sobre todo para que seamos capaces de crearle a nuestros jóvenes y a nuestros niños un futuro. No necesitamos una sociedad de jóvenes y niños sin futuro, creemos en la esperanza y nosotros tenemos que brindársela a ellos. Y la familia en la Iglesia Católica estamos convencidos que es el lugar para llenar de esperanza, para llenar de amor y de paz a nuestros jóvenes. Y lo segundo, nosotros en nuestra parroquia nos hemos visto afectados precisamente por esta ola invernal tan fuerte que se ha recrudecido en nuestra patria, en veredas como Platanares, Paso de la Torre y recientemente en nuestro barrio Huacandá, pues la avalancha, ustedes saben, quienes vieron los noticieros se dieron cuenta todo lo que sucedió. Allí esas personas están necesitando de manera concreta nuestra solidaridad de hermanos, nuestra solidaridad de cristianos, para acompañarlos, para estar allí, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Me parece que esas dos cosas son fundamentales que nosotros lo hagamos en ese tiempo de la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo para dar, es un tiempo para compartir, es un tiempo para ayudar, de manera especial a los que sufren y a los más olvidados.